Hola soy Bob Esponja y les voy a contar algo que me tiene muy perturbado y muy asustado, hace varios días que me encuentro escondido con Calamardo, Don Cangrejo y Plantón Igar y no puedo creer que mi mejor amigo Patricio haya cometido todos estos asesinatos y no me explico por qué lo hizo, me pregunto una y mil veces y no encuentro ninguna respuesta, y no hallo el motivo el por qué de esa reacción tan extraña y macabra, bueno les voy a contar con mis propias palabras todo lo que está pasando para que me entiendan, y sé que van a quedar muy sorprendidos. Yo estaba en mi casa ya escuchando la radio y estaba descansando y estaba muy contento como tenía vacaciones estaba feliz, y estaba pensando prepararme un almuerzo muy especial, cuando de repente tocan la puerta. Fui a ver quien era y cuando abrí, era Patricio que lo vi que estaba muy alegre y me saludó y dijo oye Bob como amaneció estás muy ocupado porque vengo a hacerte una invitación, yo me asombré porque me imaginé que era algo muy especial, y le pregunté claro dime que sería, y Patricio con una sonrisa fingida me dijo por qué no agarramos las gallinas, yo en mi mente dije no pues qué sorpresa mejor me quedo durmiendo, yo le dije no Patricio le agradezco mucho pero no puedo hoy ya que estoy muy cansado y muy ocupado, de pronto otro día yo te aviso, y Patricio muy sorprendido me dijo parece que no te gustó la invitación porque en la cara te veo como si estuvieras enojado, yo le dije no digas eso que la invitación está muy buena pero me queda muy difícil el día de hoy porque ya tengo varios compromisos, me dijo bueno nos hablamos más tarde, si te queda tiempo chao nos vemos, bueno Patricio chao te cuidas. Después que se fue Patricio salí de mi casa para ir a visitar a Renita y cuando llegue toque la puerta. Y me abrió y Renita me saludo hola Bob Esponja como estás, cada día te veo más joven y pareces todo un galán, yo le dije gracias a Renita estoy muy bien, mira te acuerdas de que traje a Gary para hacer un experimento, ella me dijo que si pero el experimento no es tan peligroso no es para preocuparnos, mejor venga y nos tomamos un delicioso café y charlamos de muchas cosas, yo le dije me parece muy bien tu invitación de paso, te cuento de unos planes que tengo pensado hacer ahora que estoy en vacaciones, ella muy sonriente me dijo estoy de acuerdo contigo. Y Renita muy asombrada y un poco asustada dijo vamos a ver que fue lo que pasó, y fuimos a ver de quien es ese grito, y me quedé muy paralizado cuando Renita cae al piso, y mire a ver que le paso porque me parece muy extraño la caída, cuando la mire quede muy impactado porque tiene clavado un cuchillo, muy asustado me puse las manos en la cabeza y dije quien le tiró ese cuchillo a Renita y porque lo hizo, cuando veo al frente mío a Patricio que se reía de una forma muy macabra. Y me dijo con razón no querías venir conmigo Bob Esponja ya veo que quiso rechazar mi invitación, y dije Patricio que te pasa estás loco, no te hemos hecho nada para que te comportes de esta manera, y además explícame por qué mataste a Renita, tienes una mirada de amargura y tu comportamiento es de una persona violenta y eso lo ha convertido en ser un asesino, él me dijo gracias por tu discurso barato, pero no estoy para reclamos ni para que me tengan lastima menos ahora que tengo mucha ira. Además no te preocupes que no te pasará nada y se ríe. Y le dije Patricio no agrave más las cosas mejor baja ese cuchillo y reacciona por favor estás a tiempo de arrepentirte y que no le hagas más daño a nadie, él me dijo no necesito tu ayuda traidor, miserable ya no eres mi amigo, Bob Esponja nunca perdono a las personas que son traicioneros y tú eres uno de esos, me estaban temblando las piernas y tenía mucho miedo cuando sacó un cuchillo y me tiró el cuchillo, yo logró esquivarlo y salí corriendo de la casa de Renita y no paraba de correr porque tenía mucho temor de ser asesinado por el loco de Patricio, y miraba hacia atrás para ver si me venía siguiendo y luego me calme porque no lo vi por ningún lado. Fui a la casa de Calamardo y la puerta estaba abierta me preocupe un poco y entré y todo estaba desordenado, como si Patricio estuviera aquí me angustié y empecé a llamar a Calamardo, y dije Calamardo donde estás y salió, y me dijo Bob me alegra de verte pensé que te había matado Patricio, y le dije que te paso, él me dijo que estaba leyendo un periódico y estaba muy tranquilo y de repente tocan la puerta y fui a ver y era Patricio, pero cuando le vi que tenía un cuchillo en la mano, y le dije Patricio que te pasa porque tienes ese cuchillo, tienes algún problema baja esa arma que tienes ahí, y él me dijo que no voy a parar hasta que Bob venga conmigo, y yo muy rápido me escondí y Patricio se fue muy enojado, le dije Bob tienes que tener mucho cuidado con Patricio porque él está muy ofendido contigo y es muy peligroso que te pueda asesinar, luego salimos y vamos a ir al Cructase o Cascaurdo. Cuando llegamos vimos que todo estaba normal, y fuimos a ver a la oficina de Don Cangrejo y estaba en una llamada de trabajo, y cuando nos vio colgó la llamada y dijo chicos, me tienen sorprendido que hacen aquí no tenían vacaciones, le dije le venimos a contar algo que es muy delicado y muy preocupante para nosotros. Y Don Cangrejo nos dijo pero que es, que lo pasa me tienen preocupado, yo le dije que Patricio anda loco, y con cuchillo en la mano y está asesinando a toda persona que se encuentre cuando se escuchan disparos. Nos asustamos y no sabíamos que hacer, y estábamos muy preocupados y les dije, eso es Patricio que vino a matarnos, tengo mucha angustia y temor por nuestras vidas. Gracias. Gracias. Gracias.